Once de la noche todavía no contesta Una de la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisi en de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, ¿cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisi en de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague ¿Cómo hacerte entender? Tampoco va a pensar en de oro Eres muy bonita pa' llorar por él Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma, baby Bebé, 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 bebé No, no, no Baby Que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte Muchas cosas quiero hacerte Abrir mis ojos y contigo deportarme Corazón de seda Suavecito como su besito Colorcito de esos que se quedan Cubanita ella es mi consorte Me patea como un reporte Camatita tiene torque De una buena de University Ella está pa' mí y yo pa' ella Somos superiores Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda El tiempo es testigo Ella se porta bien pero se porta mal conmigo Se suelta el pelo, se transforma Me muerde en el cuello Dice que rompemos la norma Sin piedad le mete Solo tiene 17 Vive su vida de soltera No se compromete No tiene hora de llegada A su padre se le hace buena Conmigo en en amal Que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Shorty Recuerda que se enamora Persuadiendo la razón y la emoción De lo que te dice el corazón Nosotros somos superiority Ozuna Super J Clásico Los bebecitos Yonel Los millonarios La L Dímelo a ver Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Los bebecitos L Chut P Totally Yonel Now Thanks Shorty Se Ab Se